La visita de turistas nacionales y extranjeros se convierte para los comerciantes en una oportunidad para mejorar sus ventas. Doña Ruth tiene 20 años de vender sombreros en el Puerto de la Libertad. Esta es la fuente de ingresos para su hogar, por lo que ve positivo que la población pueda disfrutar de un día más de azueto, porque esto le permite ofrecer sus productos a más clientes. Pues nos ayuda gracias al señor, verdad, y al señor presidente también, que pues puso un día más, agregó un día más de azueto, porque yo me quedé que 26 y 2 nunca habían sido azuetos, pues ha ayudado mucho a la economía, aquí es riquísimo el sol como el mar para venir a disfrutar de la brisa. Pues los sombreros les tenemos variedad de precios, desde 4, 3 dólares, 5 dólares, 7 dólares, 10 dólares, según la calidad del sombrero, verdad. Los mariscos son muy solicitados por los turistas, por lo que las vendedoras aseguran que mantienen el producto fresco y a buen precio. Gracias a Dios está viniendo bastante turista a comer los ricos cocteles y primero Dios, venga, siga viniendo a venir a comer los cocteles. ¿Nos reitera los precios, por favor? Día 5, día 7, día 8, día 10, día 15, más grande. ¿Cuál hechita o chocolatito? Pero estas minutas se vuelven irresistibles, atraen a grandes y chicos, y han sido muy solicitadas en la playa El Mahahual, donde las preparan según el gusto del cliente. Fíjense que he estado muy bien, excelente. Ayer fue un día muy exitoso, ya con mucho dolor de espalda, pero estuvo buena la venta. Los comerciantes aseguran que este año ha sido mayor la cantidad de turistas que han visitado las playas y esperan que siga aumentando en cada periodo vacacional. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.